Muy bien. Y ahora está, nos van a andar a rodar mi vida. Así que... ¡Palma! Se me hacía tarde, ya me iba. Se me hacía tarde, ya me iba. Sin cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revistas en el metro. No pensaba en nada, nada más. Y caí que al fin deje su juego. Todo empieza siempre una vez más. ¡Palma! Ya no va, ya no va, ya no va, ya no va mi vida. Ya no va, ya no va, ya no va, ya no va mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos. ¡Palma! 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 Ya no va, ya no va, ya no va, ya no va mi vida. Y a rodar, y a rodar, y a rodar, y a rodar, mi amor. Yo no sé dónde va, yo no sé dónde va mi vida Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos Ya no va, ya no va